Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, integrante de la selección argentina de patinaje artístico con un sueño que es el Panamericano, que está muy cerca de realizarse. Sí. Bueno, contanos un poco cómo es esta expectativa, cuándo es el torneo. El torneo, bueno, yo viajo el treinta y competiría el dos y el tres de agosto. Bien, estás muy cerca entonces de este viaje, nervios, ansias, con ganas de viajar. ¿Primera vez que participás? Sí, primera vez que cumplo un sueño en formar equipo, formar parte de la selección y sí, estoy un poco nerviosa. Nerviosa pero ansiosa también, ¿no? Claro. Bien. ¿Y cómo fue justamente poder clasificar para este seleccionado argentino? Se habían hecho competencias y en una de esas yo quedé y bueno, me avisaron para eran una competencia para un sudamericano y otra para el panamericano. Bien, bien. Y participaste, tuviste buenos resultados y quedaste seleccionada. Sí. ¿En qué puesto quedaste? Había quedado un cuarto, pero después el tercer puesto se bajó a ese que entré ya. Bien. ¿Y este panamericano, porque le decimos a la audiencia, vos estás realizando una campaña solidaria para poder viajar porque es un costo muy amplio, muy caro, ¿no? ¿Cuánto es lo que vos necesitas para poder viajar? Y es bastante, bastante, bastante. Pero hemos recaudado dinero con el alias, que es sara.patin.colombia, también con Peñón del Águila y con colaboración del presidente del club donde practico, donde participo. ¿Qué club social? Sí. Bien. ¿Con esto vos pudiste llegar finalmente al mundo necesitado para poder viajar? No sé si llegamos, pero eso se encarga de mis papás. Bien, bien, bien. Bueno, repetirles entonces a la audiencia, ¿cuál es el alias? ¿Cómo pueden colaborar con vos? ¿Algún número de teléfono? Mi alias es sara.patin.colombia. Con colaborar un poco me ayudan un montón y también, si no, mandando un link. Sí. Que se, también hay mucha información en la cuenta de mi hermano. Bien. Bautista Toya. Bien. Entonces, en estos lugares vos pueden compartir alguna ayuda con vos para poder viajar. Sí. Trece años tenés, sos muy pequeña. Y ya tener esta posibilidad de poder participar en la selección en un campeonato para americano debe ser la verdad increíble, ¿no? ¿Soñado en algún momento o ni lo soñaste? No, soñado, soñado, pero y le puse mucho, mucho esfuerzo y pude llegar. Bien. ¿Y de qué edad arrancaste vos a patinar? Desde los seis años. ¿Seis años? Sí. Empezó obviamente como un hobby, como una práctica, como... Sí, yo era chiquitita y le dije a mi mamá que quería hacer ese deporte y bueno, seguí. ¿Tenés algún recuerdo por qué decidiste patinar? Es que fue así, estábamos en, mis hermanos hacían hockey y estábamos en el club honguispano y yo estaba con mi mamá le dije, mami, mira esas chicas y estaban haciendo bail, estaban bailando con música, todo. Sí. Y le dije, mami, yo quiero hacer ese deporte. Así que como era fin de año, mi mamá dijo, bueno, el año que viene, vamos. Y me aceptaron y bueno, a los meses empecé a competir y... Y de ahí no paraste más. Y de ahí no paré más. Y es tu sueño, ¿cuál sería tu sueño? Bueno, más allá de ahora que ya es una realidad, participar en Panamericano, ¿cuál sería tu sueño? Y mi sueño, si se me cumple, por ejemplo, llegar a un mundial, muchas cosas. Bien, bien, bien. Bueno, ojalá que en algún momento se dé, ¿no? Pero bueno, la verdad que lleva un gran esfuerzo, ahí vemos algunas imágenes, mucha preparación, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo entrenás o cómo lo haces con el estudio? ¿Cómo lo llevas? El estudio lo llevo muy bien. Intento de ir a pie, porque retrasarse y con el deporte es complicado. Claro. Pero en el estudio me va muy bien. Y intento de poder, por ejemplo, estudiar e ir a practicar. Bien, bien, bien. Y como decíamos, esto, vos viajás a en diferentes partes de la Argentina y eso evidentemente también lleva a una contraposición con el estudio. Sí. Eso gracias a Dios, mi colegio en apoya mucho al deporte, así que me dicen, bueno, no pasa nada, por ejemplo, tenés pruebas que rendir, te la tomamos cuando vengas, cuando vuelvas. Bien, bien. Y bueno, decíamos, esta campaña que vos estabas llevando a cabo, recibiste ayuda del club, de la gente, también, de un bar que pueden ir y comprar bebidas que van justamente para vos, pero de la Secretaría de Deportes no recibiste ninguna ayuda. No hemos comunicado, pero todavía no... Bien, bien, bien. No sé. Bueno, le decimos si hay alguno que nos está mirando que pueda justamente contactarse con Sara, porque bueno, queda muy poco, si es cierto, para poder realizar este Panamericano, pero no va a ser el último, es el primero de muchos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cuántos son los patinadores que van de Argentina? Vos te estás entre ellos, ¿no? Claro. Van muchos, por ejemplo, van de distintas categorías. Sí. Hay van de Argentina, de otros países, pero va mucha gente. Bien, bien. ¿Y cuál sería el objetivo para vos? ¿O participar ya está más que cumplido? Obviamente participar y darlo todo e intentar traer una medalla y agradecerle a Argentina y a San Juan. Bueno, ojalá que sí se dé. Ojalá que sí. ¿En qué categoría vas a participar vos? En infantil. En infantiles. Con muchos chicos, evidentemente, de muchos otros países. Sí. Y eso, ese contacto, la verdad que va a ser algo único. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, Sara, muchas gracias entonces por venir. No, gracias a ustedes. Repetirles entonces nuevamente a la audiencia cómo pueden contactarse con vos, cómo pueden ayudar justamente para que se dé este sueño, que ya está muy cerca de cumplirse. Sí. Yendo a Mercado Pago, a la lía Sara.batin.colombia, o ir al Peñón del Águila a comprar una bebida y también podemos recaudar. Bien, eso va directamente para vos, a tu cuenta. Sí, sí. Así que bueno, bien. Ahí estamos viendo justamente ese es el lugar, Peñón del Águila. Así que bueno, Sara, muchas gracias entonces por venir. Que sea con mucha suerte y con muchos éxitos entonces. Y esperamos buenos resultados y te esperamos a la vuelta. Muchísimas gracias. Esperamos a la vuelta para que nos traigas una medalla o con la experiencia de haber competido y haber participado allí en el Panamericano. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias entonces Sara. Pasaba entonces Sara Toya, patinadora artística, que integra justamente la selección argentina de patinaje. Nosotros nos vamos a una pausa, chicos. Vanessa, si te parece. Vamos. Y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!